Tenga mucho cuidado, nos vamos a estar viendo durante el día. Muchas gracias por tu reporte. Y a ustedes recuerden que el agua va a continuar cayendo en las Carolinas porque Flores va a continuar ahí durante largo rato. Es un huracán que va con categoría 1, pero que tiene mucha fuerza y sobre todo que va muy lento. Vamos a seguirles informando a través del día en nuestros noticieros aquí en Telemundo. Gracias por sintonizarnos. Gracias por ver el video.